Hay tabaco Ol Briar Barazo Carve Smoking We Black Asentan Ha Light Xeloticil Sake Blue Team Riding Blue Team Riding 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 Containing We Music Pop Tango Cuando estemos viejos Autors Johnny Martin And Julio Martin Music Performer Raul Play Performer By Jorge Falcón L Cuando estén los viejos y se los agitan el paisaje de los ojos El sol de invierno se nos ponga feo y nos gacha toda la cara que despejo Cuando estén los viejos y tenga en mis manos altas maderas tuyas Y nos falta el llano y toda risa y la bulla y nuestros besos y abrillos que ya están lejos Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos muera todo Cuando solo exista la casa vacía y al tener silencio tu sombra y la mía Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres tiempos Cuando estemos viejos y se los agitan el paisaje de los ojos Cuando estemos viejos y se los agitan el paisaje de los ojos Cuando estemos viejos y se los agitan el paisaje de los ojos Cuando estemos viejos y se los agitan el paisaje de los ojos Gracias por ver el video.